Luego de la gran victoria de Racing 3-0 frente a Argentino Peñarro, bueno Carly, lo primero que te pregunto es si tenés goma todavía en los guantes con todo lo que trabajaste hoy. Sí, no, gracias a Dios los guantes duran por el momento, así que vamos a ir metiendo con lo mismo que trajeron suerte. ¿Cuál crees que fue la clave del partido para que Racing se pueda llevar la victoria? No, es esperarse en ningún momento, supimos manejar los tiempos, encontramos el gol en el primer tiempo y después lo subimos a manejar el partido. Y más con un hombre menos en el segundo tiempo lo manejamos de la mejor manera. Exactamente, por la jugada del penal, ¿tenías estudiado a Marteloto o a alguno de los pateadores de la Peña o fue una intuición tuya de tirarte hacia tu palo izquierdo? No, no, no soy estudiante final en los penales, así que en el momento me salió, intubí creo y que me salió de la mejor manera, así que por eso estoy muy contento. ¿Sentís que, por ejemplo, en el caso de que ese penal hubiese entrado y no hubiese podido pararlo, hubiera cambiado el rumbo del partido? Sí, obviamente, no, salir al segundo tiempo con un hombre menos y que un uno a uno hubieran cambiado mucho las cosas, se nos hacía el partido muy cuesta arriba. Se nos iba a costar mucho con un hombre menos, viento en contra en el segundo tiempo y le iban a ir a buscar el partido desesperado. Así que, gracias a Dios de la Virgen tuve la suerte de atacar el penal y cambiar el rumbo del partido. Ahora, ¿cómo continúa para usted el trabajo para los jugadores, no? Con esto de que estuvo Francisco Silva por este partido pero no se sabe si él va a continuar, ¿cómo tiene que mentalizarse un jugador para lo que se viene, no? Sí, de la mejor manera, siempre laburando con la mejor por disposición, tenga el técnico que tenga, no? Así que, de esa manera, lo psicológico del equipo tiene que manejarlo. Mañana estamos teniendo de vuelta para preparar el partido de miércoles y tratar de sacar el mejor resultado. Bueno, Cali, muchísimas gracias y te felicitamos por tu actuación, fuiste una de las figuras del partido. Muchísimas gracias, que mando un saludo a mi mamá que está cubriendo a alguien y a mi hija que me está esperando en casa.